Yo quiero ser tu amor, tuyo más miedo Yo quiero ser tu amor, el que te enamora y que te desprete y te debes destombrar Yo quiero ser tu amor, el que te enamora y te quiera tanto Yo quiero ser tu amor, el que te enamora y que te desprete y te desprete Yo quiero ser tu amor, yo quiero ser tu amor Un amor que te quiera cambiarte en amore Quiero ser tu amor